Así cayó alias El Palomo, uno de los hombres de mayor confianza de Pablo Escobar al punto de acompañarle durante su estancia en la cárcel era Johnny, Acosta Rivera, experto francotirador y uno de los más peligrosos comandantes terroristas del cartel, era conocido como El Palomo, el día 22 de julio de 1992 se fugó de la cárcel La Catedral junto a Escobar, y otras nueve personas más, algunos de estos se reentregaron a las autoridades, pero otros como Rivera decidieron seguir ametralladora en mano para defender a su patrón, pero ahora con el cartel dividido y con enemigos en todas las direcciones más un bloque de búsqueda fortalecido y con decenas de informantes la guerra sería a otro precio, fue precisamente la información suministrada por antiguos colaboradores y de personas animadas por los avisos de ese busca que la balanza se inclino a favor del Estado. Se busca Pablo Escobar Gaviria, recompensa 2.700 millones de pesos, por Johnny Rivera 100 millones de pesos, y por Vance Muñoz 100 millones de pesos. Llame gratis al 9-810-600, en Bogotá al 222-5012, escriba al apartado aéreo 5-00, en Medellín al 4-71-11-10, escriba al apartado aéreo 6-700, se garantiza total reserva, habitación en el exterior, para la entrega del dinero y usted pone las condiciones. Así. El lunes 7 de noviembre, el centro de recepción del gobierno en Medellín recibió la primera de tres comunicaciones en las que hombres cercanos al cartel de Medellín informaban de los movimientos de Johnny Rivera Acosta, el Palomo. En esa primera llamada, el informante reveló que Rivera se hallaba en una finca del municipio de La Estrella, en el sur de Antioquia, en compañía de tres hombres del ala terrorista del cártel. El Servicio de Inteligencia del Bloque de Búsqueda, organismo integrado por policía y ejército, evaluó la información y dispuso el desplazamiento de una patrulla encubierta de reconocimiento hacia el sector, pero Rivera abandonó el lugar ocho días antes. Los miembros del bloque de búsqueda aguardaron entonces una nueva comunicación. El 12 de noviembre pasado el delator llamó nuevamente al centro de información y suministró nuevos datos. La fuente afirmó que Johnny Rivera se encontraba en el municipio de Itagüí, en la calle 65 Casa 52D-168, que tiene cabello postizo rubio, agrega que se moviliza en un R-9 y que diagonal al sitio hay un almacén de petróleo. La información era evaluada cuando se produjo la tercera llamada. Esta vez los detalles sobre el sistema de seguridad de Rivera eran más exactos. Para ese entonces, el bloque de búsqueda arrendó una casa diagonal a la residencia del objetivo y montó en su interior un puesto de observación, mientras dos agentes encubiertos simulaban ser una familia. Los vecinos no habían advertido nada anormal. El palomo era conocido en el sector como Jorge. «Hacía dos meses y medio estaba durmiendo prácticamente al lado de uno de los hombres más buscados del país», comentó una vecina. En los siguientes 15 días, los agentes advirtieron un inusual sistema de seguridad en la casa que incluía desde vigilancias discretas, hasta simulación de conductas sospechosas para establecer si los ocupantes eran vigilados por las autoridades. La vigilancia se enfocó en una sala-garaje, tres alcobas y dos patios de la casa que Rivera había comprado hacía dos meses. «Estaba seguro de que la única comodidad de ese señor era el Renault 9 que quedó dentro del garaje», dijo un vecino. Entonces, el bloque de búsqueda decidió montar una operación con el cuerpo elite en el sector para ocupar varias casas cercanas al objetivo. A las horas 12 de la noche del jueves, los agentes encubiertos advirtieron el ingreso al lugar de Rivera y una joven mujer. Se comunicaron con un fiscal desplazado desde Bogotá para que autorizara la ocupación. El fiscal fue llevado en una tanqueta blindada de la policía, mientras que las unidades del bloque de búsqueda tomaban posiciones en todos los costados. Al advertir la operación, los guardaespaldas de Rivera reaccionaron y se registró un largo intercambio de disparos. El procurador para la vigilancia de la Policía Nacional, Guillermo Villa Alzate, quien se encontraba en Medellín, calificó la operación de perfecta. Faltaban 10 minutos para las 2 de la madrugada cuando una explosión nos sacó de la cama, luego se aflojó una tormenta de balas que se prolongó casi media hora. Cuando retornó la calma y un policía que entró a mi casa me dijo que habían matado a el palomo, me eché la bendición. Voceros del bloque de búsqueda dijeron que el palomo era conocido dentro de la organización como un experto francotirador y por esa razón la acción demandó cerca de 200 hombres. Rivera tenía un largo prontuario, la Fiscalía Regional de Antioquia le había dictado resolución acusatoria por el atentado en alrededor de la Plaza de Toros La Macarena en febrero de 1991, que dejó 27 muertos y medio centenar de heridos. Además prestó servicios a Escobar como jefe de seguridad hasta su entrega el 28 de junio de 1991 días después de que lo hiciera su patrón, otros crímenes por los que se le seguía juicio eran el empleo y lanzamiento de objetos peligrosos, daño en bien ajeno, porte ilegal de armas militares, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, fuga de presos, lesiones personales y homicidio de Diana María Botero Flores y Wilson Fernando Valencia Pulgarín. Fue el hombre encargado de pagar a grupos de pistoleros más de 100 millones de pesos por el asesinato de 38 agentes de la policía en Medellín y la activación de carros bomba en represalia por la muerte de Brances Muñoz, Tyson, luego del operativo un celador dijo. Hermano, todo estuvo muy solo hasta la una y media de la madrugada. Yo casi me desmayo cuando en la esquina por la que se entra al barrio me encontré con un tipo vestido de uniforme oscuro, capucha y un fusil en la mano. Me dijo, quieto, celador, usted hoy no pita más. En segundos, al barrio no le cabían más encapuchados. Fue una operación sorpresiva. Quienes estaban encargados de la seguridad del palomo trataron de fugarse disparando contra los uniformados, pero fueron dados de baja al igual que el palomo, que en esta ocasión no logró alzar el vuelo. La muerte del palomo sería el segundo golpe más importante dado a la estructura terrorista del cartel ese año, pero que también traería una respuesta. Así el 2 de diciembre, a cinco cuadras del estadio Atanasio Girardot de Medellín, un coche bomba explota y mata a 10 agentes y a cuatro civiles. 17 ciudadanos y dos agentes resultan heridos. El hecho se atribuyó a retaliación del cartel por la muerte de Johnny Acosta Rivera y que mostraba que la lucha entre la mafia y el Estado continuaría. Muchas gracias a las fuentes, muchas gracias a los suscriptores y los que siguen las historias publicadas por valorarlas, y por su atención. Recuerda. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale link, deja tus comentarios y suscríbete, a este tu canal para que sigas disfrutando de nuevo contenido, hasta pronto.